Buenos días, niños. ¿Qué tal estáis? Vamos a ir pasando de uno en uno como normal. Empiezan los pequeños. ¡Qué divertido! ¡Uy, mi mochila! Chicos, los mayores tenéis que ponerlos arriba. Es un nuevo método. ¡Guau! ¡Cómo mola! Ir sentando. Ciro, siéntate en la silla, ¿vale? Vale. Ahora va a salir un pequeño, un mayor. Luis. ¡Bien! 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 Perfecto, me voy a mi sitio Perfecto, ya estoy Ahora los pequeños Ahora te pequeño Cuando ya están todos Pero chicos, ¿sabéis que resolverán esta esto? Salís 5 minutos antes y lo recogéis en la hora del recreo Venís 5 minutos antes y a recoger Si os portáis bien lo recojo yo Vale Bueno, vamos a ver, a ver si estudiasteis Uno por cero Lena Cero Nueve por ocho Luis Ochenta y nueve Setenta y dos No estudias Luis Y siete, seis por siete Tiago Cuarenta y dos Muy bien Así me gusta que estudiéis Mientras, abajo Bueno chicos, ¿qué habéis hecho el fin de semana? Me lo vais contando, ¿vale? A ver, ¿qué hiciste tú, Ciro? Yo fui a visitar a mis abuelos y puse el árbol de Navidad ¿Qué hiciste tú, Mario? Puse el árbol de Navidad y vi una peli ¿Tú, Martita? ¿Tú, Martita? Eh, yo aburrirme Martita Bueno, sí, preparar los árbol, hice galletas, muchas cosas ¿Y tú, Claudia? Yo hice muchos dibujos y decoré la casa de Navidad Bueno, podéis ir a jugar Os voy diciendo Ah, no, ah, no Perdón, ahora es la hora de ir al baño No, y de cambiar los pañales Vais yendo al baño de uno en uno, ¿vale? Ciro al baño Profe ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, caca! Bueno, mejor dejamos la hora del baño Os voy a cambiar los pañales Vale, Ciro, ponte ahí Bueno, Martita, pues tú eres la última, venga Sentad Hoy vamos a dar Os vamos a enseñaros un dinosaurio Mirad, qué dinosaurio tan bonito Roar, Roar Ja, 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 muy gracioso, Mario Bueno, ¿os gusta? Sí, es muy bonito Mientras arriba Ahora, el abecedario ¿Ari me puede decir? El abecedario entero Me lo va a decir Pablo A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, ñ, o, t, u, r, s, t, u, v, w, x, y, g, z Muy bien, Pablo Alguien me hizo una palabra por jota Alguien me hizo una palabra por jota Alguien me hizo una palabra por jota Luis Jaguar Jaguar Muy bien Bueno, como sabéis Tenéis Esto Vosotros Sois el grupo Azul Y vosotros el amarillo Guau Aquí tenemos un esqueleto ¿Qué es esto? Las costillas Este El cráneo Aquí tenemos Un dinosaurio Está en modo pequeño No es así Vale Ahora vamos a tocar Un instrumento Os voy a dar A cada uno Para ti este Cuando terminaron de tocar Rin, 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 rin Al recreo Recreo Eh, 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 eh Cuidadito De uno en uno Al recreo Vale Tiago Voy a coger mi balón Profe ¿Llevas gorra? Sí Llevo gorra Pues póntela Vale Y Bueno Está muy bien Muy bien Pero algo es algo Voy a bajar A ver ¿Qué hacen los niños? ¿A dónde juegan? Chicos ¿A qué jugáis? Nosotros jugamos Al fútbol Ah, muy bien Y vosotros A pasarnos la pelota Rodando Uy, qué divertido Después de media hora Rin, 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 rin Venga, venga Todos a clase Que se terminó el recreo Y en clase Ir preparándoos Que ya sabéis Que pues el recreo A casa Son cinco minutos Y a casa Oh, qué corto Sí, ya ha durado media hora Venga ¡Gracias!